17-15 Últimos dos minutos del primer cuarto Aparece ya el esloveno Prepelic se levanta algo desequilibrado Algo desequilibrado si fuéramos nosotros Para él a veces te da igual El protagonismo, sí o sí Esta es la acción de Prepelic Es verdad que le tocan un pelín Eso que son tres No, se salió de dentro No suele perdonar Y otro Seguramente intente otro Ahí está A la primera no A la segunda sí Seguramente no Este bich otro que oficio le sobra Se mueve Prepelic Se va Seguramente para volver a venir Encuentra la puerta atrás Que bien lo hizo Prepelic Sí, el esloveno Se va para adentro Encuentra en la esquina Parra Podría haber tirado quizás Parra Prepelic abierto El lanzamiento Tres